por qué duele tanto un golpe en el dedo meñique seguramente en alguna ocasión te ha golpeado tu dedo meñique y te ha dolido un dolor más del que imaginaba pero antes de continuar para qué sirve el dedo meñique del pie pues que lo tenemos por la evolución los primates ya lo utilizaban porque sus pies lo utilizan para agarrar y trepar pero los humanos ya no necesitamos esa función está incluido en nuestros pies debido a nuestra descendencia primate nadie sabe el motivo por el cual son tan altos los índices de dolor en un acto tan simple como un golpe en el dedo meñique pero esto fueron lo que se plantearon un grupo de estudiantes de una universidad conocida como way forest y es que todo se basa en unas respuestas neurales que son distintas dependiendo de cada persona la sensación de molestia trasciende de las características neurológicas individuales en sentido estricto y en el caso de los dedos de los pies es uno de los accidentes más dolorosos que se generan por ejemplo cuando se está acercando a una mesa o también a una puerta porque el dedo meñique del pie tiene abundantes terminaciones nerviosas y esto provoca que se transmita el dolor de forma más rápida al sistema nervioso central al existir muchas terminaciones nerviosas esto provocan que se activen más rápido cuando se produce el dolor ya sabéis si queréis evitar el dolor del dedo meñique hay que tener mucha precaución cuando se esté acercando a una mesa o también una puerta ya que esto puede provocar un dolor bastante considerable alguna vez no te has dado ningún golpe en el dedo meñique déjalo en los comentarios no olvides suscribirte y me ayudaría mucho con tu like